Ella es mi tierra, así como ninguna, una esfera alta sobre la mar. El mar que arriba me se obví con la y desde entonces la aprende a amar. El mar que arriba me se obví con la y desde entonces la aprende a amar. El mar que arriba me se obví con la y desde entonces la aprende a amar. El mar que arriba me se obví.